El objetivo de hoy es que nadie se me ofenda, pero bueno, lo haré lo mejor que pueda. Ya sabemos que has desaparecido para encontrarte esas cosas, pero podrías llamar alguna vez, ¿no te parece? Papá está peor, más débil. Bueno, eso es todo. Sé que no aguantas las charlas. Que te quiero, chaval. ¿Qué? Últimamente, pues como que no tienen mucha suerte, sobre todo Aura está haciendo unas películas en las que, bueno, no ha tenido muy buen ojo, pero no pasa nada. Porque creo que ya os hablé de El Aviso, por aquí, donde también aparecía ella. Solo nos cuenta la historia de este chico surfero que pasa un tiempo perdido en una cala, atrapado y herido. Una historia de supervivencia que hemos podido ver muchísimas veces en otras películas. Para mí la película tiene bastantes problemas, pero sobre todo, principalmente, dos. Y el principal es que quiere combinar la historia de este accidente con conversaciones y con los personajes que rodean la vida de este chico. Entre ellos, el personaje que interpreta Aura. A ver, el problema es que las interpretaciones en esta película son... Bueno, que dejan bastante que desear. Quiero decirlo sin que nadie se ofenda, ¿vale? No voy a entrar a calificar a nadie porque, bueno, el trabajo a veces sale bien y a veces no. Pero en este caso creo que ha salido muy por debajo de las expectativas porque hay muchos momentos en los que parece que los actores están leyendo el texto allí mismo. No hay una naturalidad, no hay una cierta química que en teoría debería haber entre ellos o que se debería transmitir al público. Y se queda todo como muy aséptico, muy... Que no sé, es que cuesta muchísimo entrar en esa historia íntima de los personajes. Hay escenas de verdad que son exageradamente artificiales y se nota, se nota y el diálogo es como muy forzado todo. Y afecta bastante a la otra parte de la historia que es el accidente y cómo lo cuentan porque eso sí está bastante bien hecho. Y me ha gustado. ¿Qué pasa? Que cuando cambiamos a ese otro lado de su historia o de lo que quieren reflejar, se viene todo abajo porque no funciona o no... No sé si la dirección ha estado muy acertada esta vez, pero contando con actores como Alain, que sabemos que son buenos, porque ha quedado muy claro, y con Aura Garrido, que también tiene una expresividad bastante notable, que salga algo así, quiere decir que haya habido algún tipo de problema, ¿vale? Como os digo, todas las escenas de acción donde muestran lo que le ocurrió a este chico, pues está muy bien hecho. Pero sí que tengo que decir que para una película que dura casi dos horas, la historia de este chico, y no quiero que se me ofenda si ve el vídeo, de verdad que no quiero que se me ofenda, pero no me parece una historia para reflejar en una película de casi dos horas. Hace muy poquito hemos podido ver la película La Deriva, que también tenéis mi crítica aquí en el canal, que es una historia alucinante, una historia real. Y a ver, la película en general, la sensación que da cuando terminas de verla, es que ha sido un proyecto entre amigos, o un proyecto personal, o un, no sé, algo, pues eso sí, mucho más personal que para un público amplio lo pueda disfrutar, porque en realidad la historia te puede emocionar que este chico sufriera pues un cambio emocional o le cambiara la vida a este accidente, porque me lo creo obviamente, es una situación muy traumática, pero no lo veo suficientemente fuerte o con una intensidad tal como para transformarlo en una película y contar algo que a la gente pueda impactarles, ¿no? Es verdad que es una historia real y aquí ya, a partir de aquí, me odian. El chaval que sufrió el accidente, el equipo de la película, el director, todos, ¿vale? Sí. Yo, lo siento, no me gusta hablar mal de las películas y tampoco me gusta hablar mal de las películas españolas, pero es que en este caso no me ha gustado, creo que no funciona, que se queda flojita, que las interpretaciones en muchos de los momentos de la película son, pues eso, muy artificiales, muy forzadas, no es natural, nada natural. Yo no sé si habrán considerado en algún momento añadirle algún toque de ficción, que no sé, podría haberla hecho en una película un poco más interesante o con algún giro, no lo sé, pero es una historia bastante planita y que, bueno, que si te gustan las películas, de historias reales, ahí la tienes, pero para mí hay historias mucho más impactantes, como os he dicho, a la deriva. Hay muchas de esas historias reales, por no ponerte, pues, Everest o Viven, ¿vale? Es que son otro tipo de historias y aún así son historias reales. Entonces, ¿las comparaciones son odiosas? Sí, pero es que esta película de solo se me queda muy plana, no tiene giros, no tiene nada que me sorprenda y tampoco me emociona ni me llega. Es una pena, pero para mí ha sido así. Con todo el dolor de mi corazón, para mí solo es un 4,5 porque veo la intención en las escenas de acción y está bien rodado, está bien hecho, pero el resto de la película no me dice nada. Si vais a verla, me encantaría saber qué pensáis de ella aquí abajo en los comentarios y nada, nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. ¡Gracias!